Te doy la bienvenida Nera, quiero que te presentes por favor, mucha gente te está viendo ahora. Ok, mi nombre es Dafne Monroy, tengo 21 años y vengo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Te acompaña alguien el día de hoy? No sé si vino mi mamá, si vino, está ahí con mi hermana. Oh, qué lindo. Genial nena, me alegra de que estés aquí acompañada, porque sabes que esto se está poniendo bien, bien complicado, solamente tengo una silla. Y me pregunto si realmente vas a poder ganártela. Vamos a darle con todo. Momento de brillar, Dafne querida. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! 0Mraw, 30ретuje 3005 call 771 de la lic store, una temporada con un desigual de 192,308, complicada. Bajol, 290 tuvimos que ganarse volver a la casa de la síntegra. Vamos a aparecer este marado, choco. ¡Gracias! 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 ¿Qué opinas, Cris? Dafne, creo en vos, me encantó esa presentación y creería que si Mayra te da una silla, tendría una fuerte participante. ¡Maira! ¡Gracias! Tenés una de las fuertes, por favor, dale esa última silla que está ahí. ¡Pa' vos, Dafne, pa' vos! ¡Muchas gracias! Matamba. Dafne está recién por escucharse, ni siquiera esta presentación es Dafne. Te lo digo de pecho, cara a cara, pero está por verse. Dale una silla porque lo que vamos a ver de ella está recién por salir. Derrámese como ese perfume hermoso en los pies de Ja. ¡Gracias! Por eso, Matamba. Muchas gracias. Dafne, lo mío es sencillo. Yo muero por verte más adelante. Muero por verte más adelante porque lo que hiciste ahora fue simplemente impresionante. Te mereces esa silla. ¡Gracias! Creo que tienes mucho, mucho por entregar. Y realmente yo creo que estamos presenciando... Alguien que va a renacer en este escenario. La última silla es tuya, Dafne. La última silla es tuya, Dafne. La silla número 12. Muchas gracias, en serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!